Ay no, 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 ay Porque tanto espero Y por eso me abandonas Sin saber lo que te he hecho Y tú sabes de verdad Vida mía que te quiero Eres falsa y embustera Pero ya la pagarás Todo el mal que tú me has hecho Siempre te arrepentirás Eres falsa y embustera Pero ya la pagarás Todo el mal que tú me has hecho Siempre te arrepentirás Y ahora quieres tú Volver al amor que despreciaste Sin saber ni el porqué Ahora vienes a buscarme Canta y ve que de mi vena No vengas a tormentarme Eres falsa y embustera Eres falsa y embustera Eres falsa y embustera Pero ya la pagarás Todo el mal que tú me has hecho Siempre te arrepentirás ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.